¿Qué es la calefacción de la calefacción? La calefacción de la calefacción de la calefacción? 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 La calefacción? La calefacción de 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 la calefacción? 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 Fisioterapeutas en los centros de salud, había uno que se quería poner en la zona del Roncal de San Huesa y por ahí, y lo que querían era que sería concertado con una empresa privada de fisioterapeutas en lugar de utilizar los de profesionales de la sanidad pública. Desde la plataforma se denunció y se consiguió que se revertiera todo eso. En nuestra defensa, deciros también que lo que nosotros nos centramos es en la atención primaria, porque, como ha dicho David, es el pilar fundamental de la sanidad pública. Definiendo la atención primaria, yo os diría que es o que debería ser una atención más cercana, humana, cercana, muy accesible, y que lo que hace la atención primaria es atender a los procesos agudos del día a día, pero también se tiene que atender con calidad a los crónicos, a las personas mayores, en domicilios, en residencias, tiene que tratar los problemas de salud mental, de salud pública, de salud comunitaria, tiene que trabajar mucho la prevención, la educación sanitaria, eso es lo que se dedica los centros de salud, la atención primaria. Decimos que es el pilar fundamental porque, con todo lo que os acabo de decir, no se hace nada de todo esto, o sea, así de claro. Últimamente, lo único que se hace es dedicarse a los procesos agudos, o sea, me duele la pierna y voy al centro de salud y me dan una pastilla o me derivan al especialista de trauma del hospital, pues porque no hay medios suficientes para poder tratar todo lo que se debería tratar en la atención primaria. Muy importante y es el pilar fundamental, pues que los pacientes sean tratados a lo largo de toda su vida, que con el mismo profesional de medicina. Últimamente se está vendiendo esto de da igual quién me trate con tal de que me traten ya, eso no es cierto. La atención primaria, lo que el pilar fundamental, vuelvo a repetir, es que se trate al paciente desde que nace hasta que muere. Y de esas maneras se mejora su salud, pero no se mejora la salud solamente con medicinas o con especialistas. Si se previene muy bien y se sigue al paciente, pues no sé, os puedo poner el ejemplo que todos son muy sencillos. Yo qué sé, si me está subiendo el colesterol, en lugar de darme la pastilla, mi médico de cabecera, mi médico de atención primaria, lo que me dice es que empiece a hacer ejercicio o que coma mejor, lo mismo con el azúcar, el abete. Si un niño va al centro de salud y está siempre con catarros, pues el pediatra al final lo que detecta puede detectar, pues es que igual este niño puede tener otro problema que no sea solo su salud. Igual se puede llegar a detectar que hay problema en su casa, que no hay calefacción, por ejemplo, y es un problema social en el cual ya la pediatra si lo detecta entraría con los servicios sociales, con la trabajadora social. Es un ejemplo, os quiero poner el ejemplo para que veáis que la atención primaria no es solo llegar y un medicamento, sino que se trata, es mucho más importante que eso. Si la atención primaria funciona bien, si la accesibilidad es lo que tiene que ser, o sea, que todos los pacientes puedan acceder a su médico de cabecera de forma rápida, que llamen y que se les coja el teléfono, que es uno de los problemas que se han tenido, o que quieran coger una cita y que no tarden más de tres días en darle una cita, si todo funcionaría bien, pues desde luego no habría tantas derivaciones, como os he dicho, por la prevención a los especialistas, no habría tantas listas de espera en el hospital y no habría tantas citas de urgencias, porque claro, si yo no consigo, si voy al centro de salud y resulta que me duele un montón la pierna y me dan cita para dentro de 15 días, pues al final acabo en urgencias, porque es que es la única manera que me atiendan. Es la forma de explicaros por qué es tan importante la atención primaria. Si no llegamos a conseguir que la gerencia, que el Departamento de Salud, refuerce la atención primaria, se preocupe de que vuelva a tener el prestigio que tenía hace muchos años, de que los pacientes vuelvan a tener esa confianza que tenían con su médico de cabecera y con su enfermera, pues al final lo que va a pasar es que se va a desmoronar y ahí está la foto, los seguros privados se están haciendo de oro, o sea, están esperando a que la población esté descontenta para captar pacientes de ahí. Bueno, explicaros también un poco el análisis de cómo ha estado la atención primaria, porque esto no es de ahora, esto ya viene de antes, viene de antes de la pandemia, lo digo muy resumido porque lo habréis oído mil veces, seguramente que esto viene de antes, de que viene ya desde la crisis que hubo en el 2008 con UPN, en aquellos tiempos que dejó de incrementar, recortó el presupuesto en dinero un montón y de personal en atención primaria y después cuando llegó la pandemia, pues nos vimos que salieron todas las debilidades a la luz. Con la pandemia, bueno, hubo muchos problemas, si recordáis, los profesionales estaban sobrecargados y no parecía, llamaban los pacientes al centro de salud y no se cogía nunca el teléfono, eso es lo que sé, yo en aquellos tiempos me acuerdo que oía a todo el mundo, llamamos y no coge nadie el teléfono, vamos al centro de salud porque me ha llamado mi médico y está vacío, y es que se quejan, y en el centro de salud salíamos llorando, llegaba a las tres de la tarde y estábamos todos llorando, porque, pues eso, pues nuevas funciones, nuevos protocolos, nuevas pruebas, mucho era telefónico, claro, no podías juntar a los pacientes en la sala de espera, nos llamaba todo el mundo, las administrativas no dábamos abasto, pero lo que se veía en la calle era otra sensación. Entonces, la plataforma Navarra de Salud hizo un buen papel porque conseguimos unir a la ciudadanía con los profesionales, o sea, hicimos ver que si no hay unas condiciones laborales dignas, pues la atención que se da a los pacientes, pues no era de calidad. Entonces, ahí fue cuando en el 2020, en la pandemia, salimos a la calle, pues exigiendo a la gerencia, pues que daría una atención de calidad, porque, bueno, miraron hacia otro lado, o sea, estábamos como estábamos, y ni caso, o sea, les llamaba así, es como si no existiría, la gerencia es como si no existiría, de hecho, yo creo que si no llega a ser por el buen hacer de los profesionales y la gran paciencia de los pacientes, pues porque tuvieron mucha paciencia también, pues se hubieran colapsado los centros de salud hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, salimos a la calle y empezamos con las concentraciones en las puertas de los centros de salud y con, bueno, también hubo manifestaciones, conseguimos que la consejera Santos Indurain se comprometiera a realizar un plan de acción para atención primaria. Esto fue en marzo del 2021 y, bueno, pues se hizo el plan, se convirtió más bien en un escrito en papel, todo muy buenas intenciones, muy pocas medidas se llevaron a cabo, prácticamente parches, y el plan de atención primaria, pues sigue ahí encima de la mesa y de vez en cuando lo sacan, de vez en cuando lo sacan, ahora mismo, pues con el tema de los médicos, que luego hablaremos si queréis, del sindicato, de los médicos, no, perdón, del sindicato médico, pues han sacado propuestas del plan de atención primaria que quieren implementar. Con esto quiero decir que desde el 21 que lo sacaron hasta el 23 poca cosa se ha hecho. El plan de atención primaria que quieren implementar o que está encima de la mesa para la plataforma de salud no quiere decir, o sea, tenemos muchas cosas en común y vemos, igual que el plan, cosas necesarias y pedimos lo mismo. Prácticamente os podría decir, pues así como que, pues lo que os he hablado, que lo que en el plan aparece y que lo dicen tal cual, es que es necesario invertir en educación sanitaria, en prevención, en autocuidado, en programas paracrónicos, pluripatológicos, en prevención, también en trastornos mentales que con la pandemia han crecido mucho y sobre todo en la juventud, en los adolescentes. Trabajos comunitarios, detectar los problemas que hay en la comunidad, de tu barrio, de tu pueblo, que es lo que puede hacer la trabajadora social o una enfermera comunitaria. Todo esto que os acabo de hablar hace un momento, que no se hacía en los centros de salud porque están sobrecargados simplemente con la demanda de los pacientes, pues resulta que lo meten en el plan de atención primaria como si fuera una novedad. En realidad es lo que se debería hacer o se hacía en los centros de salud. Y bueno, la plataforma es claro que está de acuerdo, pero para ello es necesario invertir, aumentar el presupuesto para atención primaria, que como ha dicho David, en el 2023 parece ser que es cuando más presupuesto ha tenido el Departamento de Salud, pero para atención primaria sigue sin llegar al 15%, cuando desde la Unión Europea están recomendando que tendría que llegar al 25%. Entonces, lo que vemos desde la plataforma, que todo esto está muy bien, que también se debería, pues pedimos también que se cubran, claro, como no va a ser, todas las plazas que están sin cubrir de medicina, por ejemplo, que se bajarían los ratios, los ratios quiere decir que el médico de enfermera tuviera menos pacientes para poder atender mejor a la población, para tener más tiempo en la consulta, para poder atender a los pacientes, que se aumentaría plantilla por encima de la que está reforzando e introduciendo nuevos profesionales, como pueden ser psicólogos, que ya hay dos psicólogos que están en algún centro de salud, hay un fisioterapeuta, como hemos hablado, pues introducir más, introducir técnicos de cuidados, bueno, todos los profesionales que podrían mitigar un poco la sobrecarga laboral que tienen los médicos, queremos decir con esto, pues por ejemplo, pues con el psicólogo es muy claro, si hay problemas de ansiedad, de duelos, o sea, de baja intensidad, si voy al médico de cabecera y hay un psicólogo, pues el médico de cabecera igual me diría directamente al psicólogo que hay en el centro de salud y él ya se libera de una cita que antes lo estaba haciendo, o sea, llevaban el tema de ansiedades y, o sea, lo llevan los médicos actualmente, sería una manera de mitigar la sobrecarga de los, todo esto es lo que pide la, pedimos como plataforma, como plataforma que se hagan oposiciones anuales para que se cubran todas las plazas vacantes, que se hagan contratos estables y baje la temporalidad, que se eliminen las productividades, si tuviéramos toda la plantilla cubierta ya no se realizarían horas extras, que sepáis que en tres años se han gastado 45 millones de euros en horas extras, precisamente porque como no hay profesionales, pues se hacían a la tarde peonadas o como lo queramos llamar, que nosotros pedimos también, lo que he dicho al principio, que no haya conciertos con la pública privada, que vayan desapareciendo y que no se externalice ningún servicio y bueno, y eso es lo que más o menos podríamos pedir desde la plataforma Navarra de Salud. Deciros también que en el plan de detención primaria, lo digo porque como estamos en esta zona, también está introducido que se va a crear un nuevo centro de salud en Encascante, para que lo sepáis, y dicen que durante el 2023 van a reforzar la plantilla, van a poner, según ellos, 12 psicólogos, deberían poner o ampliar 14 administrativas por encima, 12 técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, son las TCAES, trabajadoras sociales para que puedan incidir en el trabajo de los problemas sociales de cada comunidad, que por ahora no pueden hacer nada porque no tienen tiempo tampoco, y seis fisioterapeutas. Esto es todo lo que viene en el plan, ya veremos si lo vemos en 2003, si se llega a cabo o no se lleva a cabo. Bueno, más cosas que… Bueno, os podía contar también que la plataforma Navarra de Salud, aparte de todas las movilizaciones y manifestaciones y todas las denuncias que hacemos en el periódico y en prensa, hemos hecho desde junio a diciembre de este año pasado, del 2022, hemos presentado una moción en 60 ayuntamientos de toda Navarra para reforzar lo que estamos hablando, la sanidad pública, y para blindar para que no haya privatizaciones. Entonces, de estos 60 ayuntamientos, que lo diga bien porque yo para las cifras soy fatal, el 80% de ellos se han pronunciado a favor de esta moción, y en total es el 44% de la población navarra. Ah, que baje, vale. Bueno, os voy a decir un poco los puntos que hemos metido en la moción de los ayuntamientos, os los leo un poco, que es prácticamente lo que hemos estado hablando hasta ahora también. Reforzamiento de la atención primaria y de la salud pública, pues lo que hemos hablado de ampliar las plantillas, ceses de las derivaciones y conciertos en la sanidad privada, consolidación de las plantillas, que actualmente hay una temporalidad de más del 50%, pues se debería bajar esa temporalidad, según la Unión Europea, hasta el 8%, que ya veremos si no se va a conseguir con todo el proceso este que ha habido de oposiciones, que ya habréis oído también de estabilización. Queremos un modelo de atención a las personas de la tercera edad de carácter público, con residencias públicas, un fortalecimiento del sistema de salud mental con su reorientación hacia la prevención en problemas de salud mental, y una elaboración participativa de una nueva ley foral de salud que garantice los derechos de todas las personas. Estos son los seis puntos que metíamos en la moción que se han aprobado, como os digo, en la mayoría, en el 80% de los ayuntamientos. Deciros que en Iruña ha habido votación, porque también metimos la moción, y hay dos puntos que no se han aprobado por el PSN, que son, os podéis imaginar, el de la cese de derivaciones y conciertos con la sanidad privada, y el punto 5, que es el de la salud mental, porque dicen que ya están en ello, en la prevención. Vale, entonces, este viernes, o sea, pasado mañana, tenemos reunión a las 12, con la consejera Santos Indurain, la plataforma para hablarles de esta moción, decirles, a ver, que si el 44% de la población navarra está a favor de todos estos puntos, y si vemos que los ayuntamientos son los que mejor conocen las necesidades de los vecinos, pues lo que se debería hacer es dar pasos adelante, no creo que nos dirán que están cerca de la legislatura, que, bueno, bla, 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 bla. Entonces, deciros que desde la plataforma estamos viendo que es necesario volver a salir a la calle, movilizarnos de nuevo, porque creemos que la salud es un derecho, bueno, creemos no, es un derecho, y que está en la Constitución, y que tenemos que exigir al gobierno que esté que nos dé una atención de calidad, que invierta para darnos una atención de calidad. Actualmente, yo creo que habréis oído en los periódicos que están en la zona de Sacana, Borchiria y Lesaca, están movilizándose, pues, por la falta de médicos, de pediatras también, que se tienen que ir hasta Pamplona con los niños, bueno, pues eso es una locura. Y no sé, ya llevo mucho tiempo. Bueno, yo no sé si, bueno, yo sé, una de las cosas que sí pediría también a la gerencia y que me parece muy importante ya como trabajadora en un centro de salud, es que explicarían a la población cada vez que cambian un protocolo de cómo funciona un centro de salud. Porque sí que es verdad que somos, yo os voy a hablar como en este caso, como mi puesto de administrativa, que somos el primer muro que damos a los pacientes, somos como un muro ahí a la hora de dar las citas. Y lo que vemos es que, pues eso, que no se ha explicado nada y que si se hubiera dicho a la población que nosotros no queremos saber nada de nadie, nada de nadie, pero que nos obligan a tener que preguntar a los pacientes qué es lo que les pasa o qué es lo que necesitan y tenemos que hacer una especie de triaje o de detección de necesidades en las cuales derivar al paciente, al profesional que veamos que necesite en el plazo adecuado y si es telefónico, si es domiciliario, si es presencial. O sea, tenemos un protocolo tal cual, pero os podéis imaginar una estructura, un papel, si es inyectable, si es sintrón, va a la enfermera, si es esto, va al médico, si el paciente resulta que ya lleva no sé cuántos días con el dolor, puede aguantar más de un día. O sea, os podéis imaginar lo que tenemos ahí que no sé ni cómo nos lo aprendemos o cómo podemos llevar a cabo todo, ¿no? Eso no se ha explicado a la población. Últimamente, por ejemplo, una de las medidas que han metido que estaban en el modelo de atención primaria también es no sé si es para porque no hay médicos, aquí hay muchas maneras de pensar. Una de las medidas es que las enfermeras a partir de ahora llevan todos los procesos agudos de respiratorios, bueno, yo qué sé, de fiebres, bueno, de respiratorios y bueno, y de granos, de mareos, de un montón de cosas, ¿no? Lo digo porque por lo menos en nuestro centro de salud muchos pacientes dicen pero si llevo meses que no me ve el médico, si es que cada vez que digo algo me pasan con la enfermera, si es que no me ve el médico, bueno, pues esto también lo deberían haber explicado a la población porque luego se nos vienen a quejar broncas movidas y dices, pero que nosotros no tenemos la culpa, que es que desde arriba nos han dicho, ¿no? O sea, la enfermera es la primera que... Entonces, yo pediría, yo sí que pediría a la gerencia o los pacientes deberían exigir también que se les explique un poco el funcionamiento de los centros de salud. Y bueno, no sé si os podía contar algo más porque ya es que ya me estoy enrollando un montón. Bueno, igual hablaros un poco de las reivindicaciones del sindicato médico como es la exclusividad que seguramente lo habréis oído un montón, ¿no? Ahora está de moda estos días hablar de la exclusividad. Pues deciros que se trata, la exclusividad, lo que se trata es de trabajar con dedicación exclusiva en la sanidad pública. Eso es lo que es la palabra exclusividad, ¿no? Y que cobran un complemento específico, un complemento salarial por trabajar solo en la sanidad pública. O sea, como el que trabaja de noche cobra el complemento de nocturnidad. Bueno, pues ellos lo que piden es poder trabajar en la sanidad privada pero que no me quites el complemento. O sea, como si yo no trabajo de noche y me pagas el complemento de nocturnidad. Para poner un ejemplo más fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el sindicato médico. Vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir porque no todos los médicos comparten lo que está diciendo el sindicato médico. No metamos a todos en el mismo saco. Lo repito así por eso. Y bueno, actualmente dicen que hay 50 profesionales solamente que les afectaría porque son los que están trabajando en empresas privadas y que se han quitado el complemento este que son unos 800 euros para poder trabajar pero claro está, también es un poco engañar porque si a partir de ahora se abre el grifo esto no compete a los médicos de atención primaria. De hecho, no tendrían ganas de ir a las tardes a trabajar de la sobrecarga que tienen. Esto compete sobre todo a los de especialistas, a los de la especializada. Entonces, si se abre el grifo está claro que si a todos se les paga el complemento y encima pueden ir a trabajar pues podría llegar hasta 1.500 personas que podrían hacerlo. No sé si me equivoco o Chomin me puedes ayudar en esto porque tampoco es algo que bueno, desde la plataforma no compartimos para nada que se pueda hacer esto que puedan para nosotros lo blindaríamos más o sea, si fuera por nosotros que trabajarían solamente con dedicación exclusiva en la sanidad pública porque creemos que es el primer paso pues para para la privatización del sistema sanitario ¿no? Nos parece que es el primer paso y encima solo tendría beneficio las empresas privadas. Creemos que hay que tratar a cada persona según su necesidad de salud y no según su patrimonio porque ahí sí que seríamos ciudadanos de primera y de segunda o sea, el que tenga dinero podría ir a lo de siempre ¿no? Podría ser mejor tratado que el que no lo tenga y eso y creemos que hay que tratar de igual manera el derecho de salud para todos los ciudadanos y lo que se ha visto ya en comunidades autónomas que lo tienen bueno, además se ha dicho que la mayoría ¿no? Menos Galicia, Asturias y nosotros donde se trabaja en la sanidad privada y la pública pues no yo no quisiera generalizar pero se han visto muchas malas praxis quiere decir que quiero decir que bueno que si trabajo si yo voy a como paciente a una consulta privada resulta que el médico me puede como trabaja en la pública me puede decir bueno pues te tengo que hacer tal prueba mira vente tal día te pasas por el hospital y que voy a estar yo no sé si os habrá pasado alguno porque esto se oye muchísimo ¿no? o lo típico de que va uno al privado le hace mil pruebas le cobra 120 euros y luego resulta que como tenía la lista de espera estaba en la lista de espera con el especialista vuelve a los tres meses que el médico ya no se acordaba no se acuerda de él para nada y con la misma dolencia no le hace nada ni mirar entonces dices bueno ¿qué pasa? ¿no? eso ha pasado y puede pasar ¿no? es un ejemplo de de lo que es el trabajar en los dos sitios y bueno yo creo que ya por mí ya paso paso a la segunda bueno pues agradecerte Marisono por un poco este mapeo de cuando hablamos lo que significa hablar de sanidad pública que no es solo ir al hospital y sobre la exclusividad pues bueno que está muy encima de la mesa el sindicato médico en contra de todo el resto de sindicatos presentes en la en la sanidad pública pues sigue adelante con sus cosas actuando desde mi opinión y mi punto de vista como un lobby de depresión un poco con sus intereses pone encima de la mesa que sí que la atención primaria está saturada que lo pone todo encima de la mesa pero lo único que quiero es que me sigas pagando lo que me estás pagando hasta ahora y yo poder trabajar en otro sitio y un poco pues todo el marco que has presentado ¿no? que esto es un poco de lógica o si tú tienes un buen profesional bien pagado bien formado y demás lo quieres que esté trabajando exclusivamente en ese servicio no esté trabajando en 25 sitios a la vez pero parece que el sindicato médico no estoy hablando de todos los médicos y toda la gente que trabaja en la sanidad pues parece que tienen otros intereses y también pues por seguir un poco ampliando lo que significa hablar de sanidad pública pues otra de las patas pues tenemos hoy a Merche para hablar de ello que sería Merche Neriz que es técnica de emergencias sanitarias para que nos sentamos un poco mejor la gente que que trabaja en el transporte sanitario pues ambulancias y todo esto que también es una de las patas que forma parte de la sanidad pública y sobre todo pues en entornos rurales pues es uno de los de los temas importantes así que cuando quieras Merche Aupa buenas tardes a Rachel León pues sí me he pegado media vida trabajando en ambulancias y bueno somos los test ¿no? vamos a referirnos para que sepáis de qué hablamos así para no alargar el tema de las ambulancias siempre nosotros hemos pensado que sería algo público pero algo público de verdad no subrogado como está hasta ahora y os voy a contar un poco mi punto de vista también aprovecho para presentar cierto sector desde que estuvimos en una lista pública trabajando para el gobierno directamente con el tema de la pandemia hicimos una asociación porque no nos gusta un poco cierto sector de nuestra profesión la imagen que da y como no ayuda a la internalización del servicio ¿no? desde empresas y trabajadores entonces hemos creado una asociación que se llama ANATES que queremos invitar a todo el mundo interesado en el tema profesionales desde bomberos voluntarios porque los bomberos también trabajan en ambulancias y queremos o incluso hay gente de otras profesiones de fábricas y tal que también tienen esta formación o parecida y queremos que sea una asociación abierta ¿vale? y se llama lo que os he dicho Semanates bueno entonces al lío a lo que hemos venido aquí el 95% del transporte de terrestre por carretera lo hacen las empresas concertadas por medio de una ilicitación bueno esto era hasta ahora porque ahora están unas 80 ambulancias y unos 350 teses o una formación parecida porque hay gente que no se la lleva a sacar que es una formación nueva y desde hace va a ser siete años la zona de casi toda Navarra está fuera de concurso y la vuestra que os toca que es Tudela y Sangüesa esta va a ser nueve años sin concurso ¿esto qué significa? por ejemplo SSG que es la empresa que os cuida vosotros por así decirlo que es la que os ha tocado denunció en el año creo que en el 2016 fue denunció al contrato porque no le salía rentable que es otra cosa que hablaremos ¿qué pasa? que si esa empresa está en un contrato administrativo durante más de dos años mañana puede coger SSG y decir o me ingresas dos millones en la cuenta o mañana no saco las ambulancias y no incumple ninguna norma siempre prestaciones ha sido bastante laxa a la hora de tratar con estas empresas pero es que ya ahora que están por favor imaginaros a qué vais a quejar si es que encima se han quedado sin tener que quedarse claro yo me pregunto si ellos renunciaron al contrato porque no le salía rentable están en un contrato administrativo se llama ahora está en enriquecimiento injusto ¿no? como se llama ¿cómo se está pagando este servicio? ese mal servicio ese mal servicio porque no cumple lo que porque no cumple lo que se quedó en el primer contrato aparte ¿por qué se quedan? si no ganan dinero ¿qué les han prometido? luego otra cosa desde prestaciones se sacan licitaciones y al año dos años las empresas dicen que no van ¿cómo prestaciones ha consentido sacar un contrato que va a pérdidas a una empresa ¿de dónde va de dónde va a sacar ese dinero? de mal material de malas ambulancias de bajar intentar bajar cosas a los trabajadores de intentar robar vamos a decirlo porque si tú a mí no me pagas lo que me tienes que pagar me estás robando pero eso es una práctica habitual en todo el territorio del estado no es solo aquí se contrata va bajo precio no sale rentable pero no porque haya una inflación ni nada no sale rentable entonces no puedo arreglar ambulancias no puedo entonces yo salgo que aquí hay un culpable que es prestaciones el gobierno de Navarra no nos olvidemos por lo menos es lo que me parece a mí luego está los trabajadores 350 trabajadores tú entras en una empresa y resulta que hay trabajadores de primera y de segunda los buenos suelen ir a urgencias 24 horas tal y el resto va a programado siempre se oye y conocemos casos de turnos un poco raros que no vienen bien al trabajador de este se ha ido te pasa a programar o andan con una especie ¿por qué? porque les venden que con 24 horas van a trabajar mucho menos tal entonces varios de esos trabajadores son como un poco los colaboradores de los mandos medios a la hora de controlar la empresa no sé si me entendéis un poco lo que os digo en los comités de empresa yo bueno la verdad que los chicos de Tudela algo han protestado no mucho pero han protestado pero como impera la ley del silencio en los otros comités incluso han criticado que protesten ahora se está intentando hacer una empresa pública ¿cómo se justifica al ciudadano si cara a la galería todo va estupendamente? no hay una queja más que los que lo sufren que solo son los pacientes y los trabajadores pero desde los propios desde los propios comités se dice paz social esa es la frase que se da yo no lo entiendo ¿cómo justificas que invierta el gobierno de Navarra más de 20 millones casi 20 millones al año en crear una empresa pública si todo va estupendamente? parece que es una pataleta de los sindicatos cuando en realidad es una obligación porque ha habido muy poca vigilancia a este servicio se ha dejado de hacer lo que le da la gana incluso ha habido denuncias de inspección de cualquier empresa habría estado vamos no sé estas empresas tienen un montón de denuncias en los juzgados y no pasa nada no pasa nada y eso lo sabemos todos estos comités se dedican a hacer tirar muchos balones fuera la culpa la tiene esos Navarra que me da mucho trabajo hombre bonito si trabajas 24 horas no pretenderás que te dejemos 8 horas para dormir una para cenar y otra para comer pues es lo que toca que es otra cosa que no entiendo porque estos turnos aparte renuncian a cobrar la nocturnidad y la festividad renuncian a derechos por estar en un turno que es que es como una secta o sea es impresionante echan la culpa es que bomberos es que perdona nos olvidemos que los bomberos han sido los primeros test públicos ellos consiguieron la formación un poco para mi gusto un poco se les hizo unas convocatorias cerradas se les hizo una formación de dos años en menos periodo de tiempo en la academia a ver yo que me lo he sacado en dos años como comprenderéis pues no me pero también es cierto que desde estos grupos de presión dentro de los test que no son todos los test pasa como el sindicato médico en educación presionaron para que entrarían test incluso de otras comunidades gente trabajadora antes que voluntarios o chavales que estarían interesados en ser bomberos no dejaron yo estaba trabajando en una ONG como test y yo no pude con 15 años de experiencia no pude acceder a la acreditación y gente como estaban privadas accedían que me tuve que ir poner y amenazar con juzgado amenazar para que me admitirían en la formación o sea por eso que también hay una especie de presión de ciertos grupos entonces aunque no todos hacemos las cosas bien creo que hay que tener un poco más de autocríticas nosotros yo ahora como antigua trabajadora hay que tener de que la internalización ha sido bastante culpa de los propios trabajadores vale es más la última rueda de prensa que salieron ahí los comités dijeron que el tema de aquí era donde estaban en el Jesús o donde estaba aquí el tema del COVID bueno aquí estaba donde estaba Chumín el contingente COVID sí jesuitas o donde estaba bueno sí bueno pues ahí había test y decían que si habría habido empresa pública no habría hecho falta contratar esos test públicos o sea el administrativo de listas del gobierno de Navarra las enfermeras de listas del gobierno de Navarra las TK y los test de una empresa pública que no nos olvidemos que una empresa pública es una empresa privada con dinero público que no eres no tienes las mismas condiciones laborales ni tienes sobre todo las condiciones ¿no? entonces no sé qué están vendiendo estos comités con la internalización vale no sé ya te digo luego por ejemplo les gusta mucho el tema de la doble gestión si entra la empresa pública hay médicos y enfermeras del servicio Navarro de Salud van a contratar a otros no queda muy claro ese tema no parece que ellos les han comprado lo de la empresa pública y parece que es lo mejor yo siempre he caído en la internalización es más yo fui de las primeras afectadas yo trabajaba en una ONG con una ambulancia y esa ambulancia pasó a bomberos ese servicio que yo cobraba y me fui a la calle pero yo creí en el proyecto porque a mí me lo explicaron bueno ahora va esta pero luego vamos a crear la figura del test y vamos a intentar retornar no porque nunca ha sido que el gobierno de Navarra tenga el servicio propio el problema con el gobierno de Navarra es que para hacer oposiciones de un puesto tiene que tener creado el puesto y eso debe ser bastante complejo el crearlo entonces en el 2018 salen unas oposiciones porque se crea la figura que fue un curro crear esa figura fue un curro y total que como a ciertos sectores de la profesión no se les prometió o eso dicen los rumores vamos a dejarlo una semana antes del examen se suspende el examen y ahora hay que decirles señores lo que nos decían era cierto porque nos dijeron se va a internalizar y luego seguido pues bueno con el tiempo trabajado estas oposiciones vamos a conseguir que el 95% por lo menos seáis porque las oposiciones tú las puedes crear de tal manera y ahora con la estabilización se ha demostrado que era cierto que no nos engañaban en ese momento lo que pasa que aquí parece que siempre tenemos que creer pues no sé al que no sé cuando nos han demostrado desde mi punto de vista estos comités que han sido bastante egoístas o bastante mirar a sus intereses personales la gran oportunidad perdida como decía nuestro compañero bueno ahora nos prometen la empresa pública yo lo que he oído y lo que he visto de gente trabajadora de otras comunidades con las empresas públicas llegan y estos jefes que tenían una estructura como la que tenían de favoritismo y tal se quedan en la empresa pública o sea es impresionante estos vehículos rotos y viejos con 500.000 kilómetros se le alquila a la empresa anterior porque no había vehículos entonces ¿qué hacemos? cogemos una estructura que machaca a los trabajadores cogemos unos vehículos que no dan servicio y los compra el gobierno de Navarra aquí por ejemplo una chatarra porque no sé yo el parque que veo o sea yo he visto una ambulancia el otro día con 700.000 kilómetros la amortiguación o sea vamos a comprar chatarra o vamos a alquilarla yo creo que o sea creo que tenemos un problema muy grave en estos momentos ¿por qué? porque aunque tengamos la buena voluntad de hacerlo público no sé si va a dar tiempo o sea esto yo sé que no le va a gustar a nadie pero es que igual hay que plantearse las cosas como es la realidad igual hay que sacar una licitación con unos periodos de plaza para ir haciéndolo público yo no lo sé tú sabes cómo maneja más esto es que o sea estamos en manos de las empresas o sea que mañana nos quedamos sin servicio y no pasa nada o sea que mañana o sea es muy grave lo que os estoy contando y nadie se da cuenta hay que resolverlo ya de la manera pero con miras hacerlo público pero público de verdad no cojo la empresa que tengo y la convierto en pública porque no va a solucionar los problemas no sé yo tampoco es también hay que darle una vuelta a todo lo que es el transporte sanitario nos ha pasado como lo que es en la medicina en general ahora hay una medicina más defensiva ahora no se habla de años se habla de calidad de vida yo cuando entré en el año 90 nadie pensaba que a una persona con 85 años se le llevaría a hacer una rehabilitación de un ictus de cortes a uvarmin eso antes era impensable ahora se hace pero esa persona va sentada con un acompañante claro no vas a dejar un abuelo 85 años solo ahí no o sea entonces igual tenemos que cambiar la manera de gestionar este transporte porque igual es más que un transporte sanitario un transporte adaptado no sé habría que dar vuelta luego también lo que he visto yo que hay mucho transporte sanitario que como tiene que ser asistido se carga a la red de urgencias por ejemplo crónicos aquí os llevan en crónicos que es algo que es un poco medio programado y resulta que como las ambulancias que hay todos van con uno y esa persona tiene que ir con oxígeno atendida se coge la de urgencias que está bastante sobrecargada porque funciona más la atención primaria o sea al final es un poco y acaba hospitalización domiciliaria pues encima ahora tienen que coger y llevarlo a la habitación porque tiene cama porque no tiene que pasar por urgencias porque es lógico para el paciente pero sobrecarga entonces igual hay que dar también igual coger vehículos más grandes no sé por ejemplo aquí el autobús de la vida funciona estupendamente igual hay que darle una vuelta a cómo funciona este sistema para hacer un transporte mucho más eficaz ecológico no sé un poco hay que darle porque estamos en un sistema creado en los años 90 en los años 90 cuando lo que os digo si tenías más de 80 años no te montabas en una ambulancia o sea nadie hacía diálisis nadie no y ha cambiado porque ahora lo que se mira no es la edad es la calidad de vida pues aquí os he contado mi libro muchas gracias hay es que ricasco suí y bueno pues ya para para cerrar este espacio cerraremos con el compañero Chomin parlamentario de H. Bildu y que está en la comisión de salud del gobierno de Navarra y unos ponentes un poco los alseos internos que estos días pues ha estado bastante bastante interesante he tenido cierto recorrido con el tema de la empresa no empresa o como queda aquello empresa pública de transporte sanitario el tema de la huelga y un poco de todo esto pues igual nos puedes contar ya los entres hijos muchas gracias David bueno voy a intentar pasar ligero por temas porque sí que me gustaría luego que por parte del público si tenéis dudas problemas o preguntas para hacer pues que no las podáis transmitir e intentar pues responderos en la medida que podamos lo primero que me gustaría decir es que la sanidad está en riesgo pero no está en riesgo porque las administraciones no sean capaces de gestionar un servicio que es complejo que es difícil es cierto pero que realmente durante los últimos 40 años ha funcionado cada vez a mejor hasta un momento determinado donde que ocurre pues que se deja de invertir dinero en la sanidad pública porque se llega a una serie de acuerdos a nivel internacional que lo que plantean es que los servicios públicos tienen que privatizarse hay un acuerdo del GAT del año 94 y luego acuerdos a nivel europeo cuando se hizo la constitución europea y que se recogía que los servicios públicos pues eran unos bienes mercantiles ya no somos pacientes somos clientes ese es el primer problema con el que nos encontramos es decir hay en estos momentos decenas de empresas multinacionales que se dedican a la sanidad privada y que miran a la sanidad pública como un negocio extremadamente beneficioso y quieren que esa parte del negocio a la que no están llegando que es la pública pues que reduzcan los recursos que tiene y así ellos poder absorberlos eso es lo que está pasando no está pasando otra cosa es decir aquí hay una serie de lobbies económicos que necesitan ir cogiendo parte de la sanidad pública para ir incrementando sus beneficios y eso los gobiernos de turno hay veces que se resisten más y hay veces que se resisten menos cuando se resisten más cuando la sociedad se pone en alerta y dice hasta aquí ya vale la sanidad pública probablemente sea el elemento de los servicios públicos más cohesionador de la sociedad la educación y la sanidad eso que hace pues nos iguala a las personas tengamos mucho tengamos poco a la hora de prestar y de recibir unos servicios que nos van a permitir afrontar la vida digamos con condiciones con calidad y eso es lo que nos estamos jugando en estos momentos es llamativo no bueno se ha hablado el sindicato médico ha convocado una huelga dentro de sus reivindicaciones hay aspectos totalmente compartibles es decir hay que tener en cuenta que ha habido una serie de recortes salariales a nivel de las administraciones como nos está pasando ahora pues que el IPC se está disparando y sin embargo los salarios no los suben que hacen que las condiciones de trabajo pues no sean las óptimas y en ese sentido pues tienen toda la razón del mundo de exigir que tengan unos salarios pues equiparables a sus compañeros y compañeras de otras comunidades y de otros países y luego está digamos otro tipo de reivindicaciones bueno lo que serían las cargas de trabajo que también es asumible es decir tener una serie máxima de pacientes al día porque eso lo que nos va a permitir es que a las personas que van a ser atendidas se les atienda con calidad si no es imposible a una persona conseguir tener los datos suficientes como para hacer un diagnóstico y la mayoría de las personas que vamos a la sanidad pública hemos hecho un proceso bastante grande y es que normalmente se dice y lo hemos repetido aquí que atención primaria es la primera la primera puerta de la sanidad la primera puerta de la sanidad es la comunidad es la familia somos las personas porque lo primero que hacemos ante cualquier problema de salud es buscar un remedio autónomamente tengo catarro me tomo un paracetamol o bebo agua o descanso es decir ante cualquier problema de salud siempre lo primero que intentamos las personas es buscar soluciones de forma autónoma y cuando eso nos falla entonces sí entonces acudimos a atención primaria y en atención primaria si realmente el servicio que prestan es óptimo pues seguramente que te lo solucionen porque el 90% de los problemas de salud se resuelven en atención primaria y luego hay otro 10% que tienen que pasar a lo que sería la atención hospitalaria pero si no funciona pues es muy difícil ¿y qué pasa con atención primaria? pues hay para mí una serie de fechas que son puntos de inflexión en la pérdida de la calidad yo siempre recuerdo porque fue un logro que conseguimos los trabajadores y trabajadoras de salud en el 2008 que fue la contratación de 250 personas 125 profesionales de medicina y otros 125 profesionales de enfermería para reforzar la atención primaria fue cuando se creó el servicio de urgencias rurales y uno de los efectos más curiosos que se dieron es que la afluencia a las urgencias hospitalarias a raíz de crearse ese servicio se redujeron pasaron de 400 de que 420 personas de cada mil fuesen a urgencias al hospital a que solo fuesen 370 es decir se redujo de una forma exponencial y encima pues bueno desahogó los hospitales redujo las listas de espera y parecía que la medida funcionaba bueno pues pasó algo curioso llegó la crisis económica de la última legislatura de UPN la de 2011 2015 y para ahorrar dinero decidieron que ese dispositivo se recortaba se recortó de una forma muy grave fue en el 2014 se negoció durante todo el 2013 no hubo crédito y lo impuso el gobierno de UPN de entonces se quitaron 25 parejas de medicina y enfermería pero además se redujo casi un 18% el presupuesto de salud es decir entonces el último presupuesto antes de la crisis que fue el del 2011 andaba rondaba casi los mil millones de euros cuando terminó la legislatura estábamos por 820 es decir 180 millones de euros que quitaron de prestaciones sanitarias se despidieron a dos mil personas las listas de espera que pasó pasaron de tener en el 2011 una lista de espera de unas 15 mil personas a terminar en el 2015 con casi 60 mil eso luego en la legislatura anterior se intentó corregir se contrató digamos que personal que se había despedido se recuperó un poco el presupuesto pero desde luego no para cubrir todos los déficits y todos los problemas que se habían generado además en Navarra tenemos algunos perjuicios que también tienen el resto de comunidades y es que por estos motivos económicos el gobierno del estado entonces dirigidos por M. Rajoy por Mariano Rajoy decidió reducir por ejemplo las plazas mil que se operaban para que los estudiantes y las estudiantes de medicina pudiesen sacar la especialidad en el 2008 ya se sabía que había un déficit de estos profesionales y sin embargo en vez de aumentar esas plazas lo que hizo fue reducirlas era una medida económica como fue una medida económica por ejemplo excluir a todos los emigrantes no regularizados de la atención sanitaria ellos calculaban que iban a ahorrar 700 millones de euros la realidad es que no ahorraron nada sino que se multiplicó el gasto porque estas personas en vez de acudir al médico de atención primaria y que con unos recursos limitados se habrían recuperado su salud acabaron ingresados de forma urgente en los hospitales y multiplicó el gasto es decir tomaron una serie de medidas que consciente o inconscientemente lo que hicieron fue perjudicar muchísimo a toda la red sanitaria eso no se ha corregido desgraciadamente sí que el gobierno de Pedro Sánchez estos dos últimos años ha incrementado las listas las plazas de formación de especialistas de medicina pero para cuando terminen será dentro de ocho años bueno seis años y mientras tanto se incrementan los déficits porque cada año los profesionales se van jubilando calculamos hay un estudio de la Universidad de Canarias que dice que ahora tenemos en torno al 12 un 15% de déficit en medicina de familia que serían los de atención primaria en pediatría en anestesia y que eso no se va a corregir en los próximos 15 años es decir sabemos que vamos a tener por el más de cierta de tener recursos para ciertas especialidades pero también sabemos que podemos compensar esas cosas ¿por qué? porque hay una sanidad privada que durante estos últimos años ha crecido de una forma exponencial ligada casi siempre a conciertos con la sanidad pública aquí en Navarra pues creo que son 87 millones de euros los que en el año 2022 se han dedicado a pagar conciertos pues con la clínica universitaria de Navarra con San Miguel con San Juan de Dios para hacer actividades que está preparada la sanidad pública para hacerla y que si se contratasen a las personas suficientes se podría toda esa actividad realizarla en la sanidad pública incluso muchos de esos profesionales que están trabajando en la sanidad privada probablemente vendrían a trabajar a la sanidad pública siempre que ofrecésemos una calidad en el trabajo y una estabilidad en esos puestos de trabajo pero eso no se hace no se hace pues probablemente porque también es muy difícil meterte con estas empresas porque muchos de los gestores de la sanidad pública luego acaban trabajando para estas empresas o para las mutuas o para estas corporaciones de inversión que al final absorben pues toda la residencia sanitaria las residencias de personas mayores es decir hay realmente un lobby que está continuamente desgastando e intentando acaparar funciones de la sanidad pública y a la que es muy difícil ponerle coto sobre todo cuando no se tiene voluntad en estos momentos la huelga del sindicato médico lo que ha buscado es además de esas reivindicaciones que hemos comentado un poco que podamos compartir el resto de personal también una cosa que es llamativa y es la exclusividad para trabajar en la sanidad pública hay 41 profesionales nada más que tienen no exclusividad es decir que pueden trabajar en la pública y en la privada los otros 2.300 trabajan solo para la sanidad pública y dices ¿cómo es posible que una reivindicación de una élite tan pequeña de unas especialistas tan concretos la suma el resto como algo obligatorio? no tiene sentido dices ¿por qué? seguramente porque en la dirección del sindicato médico pues sí que hay algunos de estos profesionales que se ven afectados y que intenten buscar su interés económico pero el interés económico de una persona nunca puede ser el interés económico de la sanidad pública y el gobierno en eso debería de ser totalmente intransigente ¿por qué? porque los que ya tenemos cierta edad yo llevo en salud desde el año 86 vimos todo el proceso de la creación del Servicio Navarro de Salud que se creó en el año 90 bueno pues en el antiguo hospital de Navarra había jefes de servicio que pasaban la visita en las mismas instalaciones del hospital de Navarra es decir eran funcionarios y en vez de trabajar como funcionarios pasaban su visita privada y además muchísimas más cosas mandaban las pruebas diagnósticas al hospital público lo pagábamos entre todos y luego él lo cobraba en su consulta todo ese tipo de comportamiento se ha dado yo he visto operar en horario de atención al público a pacientes de la privada en mi centro y eso se tapaba y no se decía nada bueno eso se empezó a poner remedio a partir de la creación del Servicio Navarro de Salud en el 90 se restringió y se acabó con todo eso y ahora aparece y entonces se implantó la exclusividad fue en el año 92 porque lo que se intentaba era evitar todo este tipo de corrupción que desde ciertos puestos de trabajo hay que pensar que los funcionarios al final no somos ángeles es decir tenemos las mismas tentaciones que todo el mundo y si yo puedo ganar muchísimo más dinero por el mismo trabajo pues seguramente que el 80% no lo hagamos pero hay un 20% pues que esa tentación al final cae y lo que hacen es distorsionar toda la atención sanitaria yo creo que algún ejemplo ya se ha dado aquí de las prácticas que se desarrollan de estar en una lista de espera y como yo pago un seguro o voy a un médico que tiene privado la consulta me adelantan en la lista de espera o me adelantan las pruebas diagnósticas o me operan con antelación yo casos que conozco y es no voy a poner nombres obviamente pero un vecino mío una operación de espalda de cierta importancia contrata en una clínica privada el quirófano el equipo médico y lo van a operar cuando empieza la intervención ven que las lesiones que tiene son mucho más graves de lo que pensaban y entonces paralizan la operación y lo derivan a la pública él obviamente paga todos los gastos que ha generado de esa intervención frustrada pero automáticamente lo tratan como prioritario en la pública ese tipo de cosas han pasado te vas enterando y no tienes digamos pruebas para para denunciarlo y llevarlo adelante pero es es vos populi lo sabemos en los pueblos lo que pasa y lo que ha pasado con este tipo de de actividades y eso es lo que no podemos volver a caer en esas cosas es decir si creo que ninguna empresa que tiene personal cualificado le permite a sus trabajadores y trabajadoras trabajar para la competencia sería como si la Volkswagen dejase que sus ingenieros que están desarrollando las nuevas mecánicas de sus vehículos irían a trabajar a la Ford eso no pasa por la cabeza de nadie hay que pensar que nuestros profesionales no solo dan hacen una práctica asistencial sino lo que hacen es prevención para la salud promoción de la salud hacen investigación hacen docencia y todo eso que genera la sanidad pública lo que nos están planteando es que a partir de ahora sea accesible para la competencia para esas empresas que hemos dicho que están continuamente presionando para quedarse con una parte de la sanidad pública y para que aquellos que puedan permitírselo tengan un acceso mucho más rápido mucho más ágil a los servicios médicos y los que por desgracia no tengamos esa facilidad económica ese colchón económico para afrontar nuestros problemas de salud pues acabemos en una sanidad casi de caridad para ver pasar en nuestros días postrados en camas porque no hay nadie que solucione nuestros problemas sanitarios ese riesgo no nos lo podemos permitir y hay que intentar evitarlo por eso creemos que dentro de lo que la población podemos hacer desde luego podemos pisar muchos callos y es interesante pues como la plataforma como las asociaciones dar de vez en cuando un golpe encima de la mesa y decir no esto ya no hay cosas que se han hecho y se han hecho mal y igual han estado justificadas pues por la pandemia o por otras necesidades pero esto tiene un límite y eso creo que no lo debemos de plantear y luego hay necesidades cuando se habla de la huelga médica y se habla de atención primaria se habla de reforzar la atención primaria desde Euskal Herria a Bildus y que en los presupuestos de este 2023 introdujimos una enmienda que eran 5 millones de euros para reforzar todo este contingente son 44 profesionales de enfermería son los psicólogos 12 psicólogos personal de fisioterapia TCAES trabajadoras sociales administrativos pero no es más que una gota una gota en el océano es decir sí nosotros dentro de nuestras capacidades hemos intentado poner algún parche algo de ayuda pero lo que se necesita es mucho más se necesita mucho más calcular que para esta legislatura había un compromiso de llegar a un 7% de inversión en salud un 7% del Producto Interior Bruto de Navarra para invertir en salud estamos sobre el 6% es decir estamos dejando de invertir más de 100 millones de euros al año en la sanidad de todos y todas y creemos que ese sí que es un reto que hay que que hay que afrontar y que hay que poner hay que ponerle esos deberes a este gobierno y a todos los gobiernos para que lo cumplan porque sin recursos es imposible es decir los médicos y médicas podrán hacer horas extras podrán duplicar jornadas pero tienen un límite y cuando llegan a ese límite lo único que les ocurre es que enferman y entonces tenemos dos problemas porque no tenemos ni el que nos cubre para darnos la pastilla si nos duele la cabeza ni el que era nuestro médico de cabecera y sabía todas las patologías que tenemos y en el momento en que veía que teníamos mala cara ya sabía qué problema de salud teníamos es decir estamos perdiendo todo todo por una mala gestión y una mala visión a medio y a largo plazo y ahí la apuesta tiene que ser desde luego reforzar la atención primaria porque si refuerzas la atención primaria probablemente te evites los demás problemas que estamos aconteciendo que estamos acarreando aquí en Tudela yo siempre me gusta ponerlo de ejemplo porque es una ciudad que no es grande y que sin embargo lleva arrastrando problemas con sus centros de atención primaria muchísimo tiempo solo dar dos datos el centro Santa Ana Tudela Este cuando se inauguró ni siquiera tenía el certificado de edificabilidad en regla han pasado años y años hasta que lo han conseguido arreglar ahora se está arreglando se está metiendo casi bueno 2.600.000 euros en toda inversión se calcula que para mayo estará estará abierto ya al público las instalaciones pero son unas instalaciones que ya son obsoletas no estaba pensado que habría psicólogos en los centros de salud ni que hubiese podólogos que no hubiese fisios ahí tenéis fisioterapia en la quinta planta pero el problema es que si en las demás zonas básicas no se pone fisios pues se acumula tanto el trabajo que no dan abasto el servicio de urgencias ahora está trasladado debería de buscarse una ubicación accesible y que desde luego permitiese a toda la población de Tudela llegar con comodidad y creemos que ahí debido a la estructura física de Tudela pues no es el mejor sitio Santa Ana mal pero si miramos el Gallarre Gallarre es horroroso las consultas eso no no reúne ninguna ninguna condición se lleva nosotros ya el año pasado metimos una enmienda de creo que eran 300.000 euros para hacer el proyecto para la reforma de Gallarre sin embargo por problemas entre el ayuntamiento y la consejera pues no hubo forma Toquero quería que la iglesia la la sí pusieran bueno pues arreglasen el tejado y diesen una mano de pintura a la fachada bueno a los ladrillos quería un poco sacar provecho de que el gobierno de Navarra necesitaba un espacio pues por a descentrarlo que no me parece mal yo si fuese alcalde de Tudela también me preocuparía por intentar sacarlas pero lo que no puede ser es que esas condiciones hayan retrasado un año una reforma tan necesaria como es la del Gallarre ahora hemos puesto otra enmienda se supone que va a salir la licitación y luego habrá que conseguir dinero para que se haga la reforma es decir estamos hablando otra vez de un montón de tiempo en plazos tenemos aquí el barrio de Lourdes un barrio súper populoso y que no tiene una infraestructura de servicios públicos es decir planteamos yo creo que ya hace pues sería al inicio de la pandemia que se necesita un centro de salud en el barrio de Lourdes y probablemente porque además de ser un barrio envejecido y que eso permitiría a los usuarios tener un acceso más cómodo pero también porque genera economía en la zona en los comercios en la hostelería es decir son medidas que se toman de forma sanitaria pero que luego tienen un efecto económico también en el entorno pues probablemente sea discutible que si el centro de salud si tiene que haber un tercer centro de salud y si el tercer centro de salud tiene que estar en el barrio de Lourdes pero creemos que son debates que se están olvidando que se están dejando olvidados y que hacen que las infraestructuras sanitarias que tenemos se queden obsoletas lo mismo nos pasa con el hospital de Tudela es un hospital que se inauguró en el 86 y que tiene muchísimas necesidades estábamos hablando de rehabilitación que está en el semisótano sin ventilación sin luz natural con una piscina que se fuga y que hay que quitarla pero podríamos hablar de consultas no tenemos consultas suficientes podríamos hablar de quirófanos que para pasar a los pacientes de quirófanos a la UCI pues tienes que rodear todo el hospital podríamos hablar de que las plantas se nos han quedado pequeñas muchísimas necesidades y no hay hay un plan funcional pero lo que no hay es un cronograma de inversiones para garantizar que vas a renovar todas esas infraestructuras y que vas a conseguir garantizar a toda la población del área de salud de Tudela una sanidad óptima lo mismo pasa en Estella no es una cuestión de que en la Ribera estemos mal y en Estella estén bien no están igual de mal incluso peor porque allí ni siquiera tienen una unidad de hemodiálisis que aquí se va a poner en marcha ya las nuevas instalaciones es decir hay muchísimos frentes y para eso se necesita desde luego un programa una planificación una estrategia de lo que quieres hacer y hacia donde quieres ir y que desgraciadamente hemos visto que este gobierno probablemente en parte explicado por la pandemia pero desde luego no justificado no lo ha puesto en marcha y es un reto que creemos que es importante y no hablo más porque yo podría estar horas contándoos todas las vivencias que he tenido pero lo que me gustaría es que podáis hacernos preguntas y en la medida que podamos pues contestaros muchas gracias María Esquerricasco Chómin y ya por mi parte antes de pasar al turno de preguntas no me gustaría olvidarme de nombrar a las trabajadoras de las residencias porque principalmente son mujeres otro sector que también forma parte de este sistema sociosanitario si lo queremos llamar que bueno pues siguen con sus huelgas sus reivindicaciones que a pesar de pues toda la pandemia hemos visto las situaciones que se han vivido en las residencias como han estado en primerísima línea con todas las personas mayores y como pues es otro nicho de negocio hemos visto como constructoras o demás pues cuando explotó la burbuja y el ladrillo de no les salía rentable las han metido a gestionar residencias que me meto a mí una empresa de construcción que tiene que ver con la gestión de los cuidados otro de los temas que habrá que seguir poniéndolo encima de la mesa porque todas las personas tenemos que cuidar y necesitamos ser cuidadas entonces pues nombrarlas porque creo que que tienen que seguir en su lucha y que todas tenemos que pasar por el tema de los cuidados y ahora sí pues antes del turno de preguntas recordaos que ahí habéis visto una mesa al entrar bueno pues para dejar los datos y demás por si queréis recibir pues información de charlas que vamos a seguir haciendo este mismo vídeo que lo han grabado las compañeras de Ahocha y tu nombre se me ha olvidado pero bueno el que graba toda la actividad que hay aquí en Tutera y nada más por mi parte pues agradeceos la asistencia espero que a pesar de todo lo que se ha expuesto aquí pues salgamos a la calle con ganas de defender lo nuestro que al final la sanidad es uno de los pilares que nos iguala a todas hayamos nacido donde hayamos nacido y en la familia que hayamos nacido y el sueldo el que lo tenga que tengamos así que nada muchas gracias a las ponentes y pasamos al turno de preguntas ¿vale? gracias Gracias por ver el video.